Buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, en esta tarde voy a necesitar un poquito la colaboración de ustedes porque vamos a empezar y vamos a empezar con un juego de verdadero o falso. Yo voy a leer una pregunta y los que piensen que es verdadero levantan su mano y los que piensen que es falso me saludan. ¿Verdadero? ¿Falso? Vale. A ver si nos aclaramos. Venga, Julio, ponme la primera. Dice, la miel nunca se caduca, aunque pasen siglos sigue siendo comestible. ¿Verdadero? Algunos piensan que es falso. Casi todos piensan que es verdadero. Hay manos ahí que yo no estoy viendo. Colaboración aquí veo poca. Indecisión no. Señora, verdadero o falso. Y la de atrás también. ¿Verdadero o falso? Si no importa, si es que no van a ganar ni a perder nada. Piensan, no, no, no van a ganar ni a perder, solamente participar. Vale, pues es verdadero. Siguiente afirmación. Las medusas tienen tres corazones. ¿Verdadero o falso? Falso. Mucha gente saludándome. Falso. Vale, es falso. Siguiente afirmación. Si un humano y un perezoso tuvieran que medir fuerza con los brazos, el perezoso ganaría sin duda. Verdadera, ¿no? Con ese manoplón es falso. Con ese manoplón que tiene es verdadera. Vale. Siguiente. Uy, se ve medio mal. Pero ya se imagina lo que tiene ese hombre en la mano. Debido a que el metal escaseaba, los premios Oscar otorgados durante la Segunda Guerra Mundial eran de yeso. ¿Verdadero o falso? Ahí hay un poco de confusión. Hay algunas manos que no sé si están paradas, tienen tembleque o... Falso. No, pues es verdadero. Y la última. A lo largo del día una persona produce una botella de saliva. ¿Verdadero o falso? ¿Eso qué es? Verdadero. Verdadero. Vale. Como dato curioso, entre un litro y medio y dos litros. Para que vean lo que salivamos a lo largo del día. Vale. Ya, Julio, ya. Pues quita al niño bauzo. Vale. Algunas de estas afirmaciones eran bastante difíciles de creer, ¿no? Como que las medusas tienen tres corazones. Muchas se escapaban de la lógica. Muchas eran simplemente absurdas, ¿no? Y algunas eran bastante increíbles. Pero no increíbles en plan de... Dios, tío, qué fuerte. Es súper bueno como para creérselo. Sino en plan increíble. Es demasiado absurdo. Demasiado fuera de lo normal como para creérselo. Y en la tarde de hoy vamos a ver una historia en la que había una situación que resolver. Había un problema al que se le había dado, tratado de dar una solución durante mucho tiempo y de maneras distintas, pero había resultado inútil. Una historia en la que se trata el tema de la incredulidad. Y esta historia está en Marcos 9, del 14 al 27. El que quiera se va a proyectar ahí y el que no, pues que la busque en su Biblia. Dice así, cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlos. ¿Sobre qué discuten? Preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca. Rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto? preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él, a menudo el espíritu lo arroja al fuego o lo arroja al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió el espíritu maligno. Escucha espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Dijo, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente, pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Y aunque hemos leído un montón de versículos para poder saber de qué trata esta historia, nos vamos a centrar en los versículos 22, 23 y 24, que lo vuelvo a leer. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el Padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Mientras Jesús estaba en la montaña teniendo un tiempo glorioso, que si ustedes quieren saber de qué se trata, solamente tienen que leer el principio del capítulo. Mientras Jesús estaba en la montaña teniendo ese tiempo glorioso con algunos de sus discípulos, en el valle estaban habiendo problemas. Un hombre había acudido con su hijo enfermo buscando a Jesús para que lo sanara, pero los discípulos, como Jesús no estaba, intentaron sanarlo y no pudieron. Y ante este fracaso de los discípulos, ahí estaban los enemigos de Jesús, que parecía que estaban por todas partes. Y aprovecharon este fracaso para meterse con ellos, para formar una discusión, para intentar dejarlos en evidencia delante de todo el mundo. Pero en el día de hoy no me quiero centrar en esta discusión que se formó, sino en ese padre con ese hijo que estaba enfermo, que estaba poseído. Así que vamos a tratar de imaginar esta escena como si fuese una película. Pero la cámara, en vez de enfocar la discusión, está enfocando a ese padre que está confundido, desesperado y frustrado en medio de personas que se están gritando y acusándose de cosas. Vemos como la cámara se acerca al padre, el fondo queda difuminado y vemos un primer plano de los ojos de ese padre que reflejan dolor y agotamiento. Un hombre que ya no puede más. Ha buscado la cura para su hijo por todos lados y de todas maneras y nadie ha podido ayudarlo. Eran ya muchos años de ver sufrir a su hijo, ¿no? Porque dice que era un muchacho, pero que esto le venía pasando desde que era un niño. Y eran muchos años de verlo sufrir constantemente. Era una agonía constante porque además no se le podía dejar solo porque tan pronto se tiraba al fuego y se provocaba camaduras en su piel como se metía en el agua y tenían que sacarlo de ella medio ahogado. Tenían que estar constantemente vigilándolo. Y a este padre le habían hablado acerca de Jesús. Le habían dicho que Jesús realizaba milagros, que sanaba personas y que expulsaba también demonios. Y que si alguien podía hacer ese era Jesús. Este padre ya no tenía nada que perder y quizás tenía mucho que ganar, ¿no? Pero siendo sincero, tantos años de decepción y de frustración en esa búsqueda de la cura de su hijo le habían pasado factura. Su fe estaba como colgando de un hilito que estaba ahí a punto de romperse, ¿no? Su fe estaba casi, casi, casi agonizando. Y la discusión que se había formado tampoco le estaba ayudando a él a asimilar que ya había quemado el último cartucho. A él no le interesaban para nada las discusiones teológicas. A él lo que le interesaba es que su hijo estaba sufriendo. Así que imagínate cómo mira a su hijo y le dice con la mirada de impotencia, hijo, perdóname porque ya no puedo hacer nada más por ti. Y de repente, cuando parece que todo está perdido, que ya no hay más nada que hacer, aparece ¿quién? Jesús. Aparece Jesús justo a tiempo. Que al ver el pollo ese que se había montado, gente discutiendo, gente diciéndose de todo, pregunta sobre qué están discutiendo. ¿Qué fue lo que pasó mientras yo estaba ausente? Entonces, este hombre reaccionó rápido y no dejó hablar a nadie. Y le dijo a Jesús directamente que él había ido ahí buscándolo a él para que sanara a su hijo que estaba poseído. Pero que al no estar él, pues los discípulos lo trataron de ayudar, pero no pudieron. Entonces Jesús le dijo, bueno, tráiganme al muchacho. Dijo más cosas, pero vamos a resumir, ¿no? Dijo, tráiganme al muchacho. Y vemos como este padre es totalmente honesto. No pinta una apariencia de lo que no es, sino que le dice con otras palabras, estoy desesperado. Yo ya no sé qué más hacer. Quiero creer, pero tengo muchísimas dudas. Ayúdame con eso porque no sé qué más hacer. Y si este padre en algún momento llegó a tener fe, se vio minada por la desilusión, por la desesperanza y por la impotencia de ver a su hijo así, año tras año, y él no poder hacer nada. Por eso, cuando habla con Jesús, le dice, bueno, por favor, haz algo si es que puede. Y vemos que le mete un sí condicional. No es un sí afirmativo, no es un sí en mayúsculas, no es un sí con una tilde ahí bien plantada, sino que es un sí que significa más un ojalá. Ojalá es una palabra que denota el vivo deseo de que suceda algo. La expresión ojalá viene del árabe, shah-halá, shah-halá, que significa si Dios quisiera. Ojalá implica, este sí vago, implica también una vaga esperanza. Es un deseo del corazón, pero no hay convicción de que esto vaya a suceder. Y Jesús le contesta a este padre, no se trata de si yo puedo o no puedo, se trata de si tú puedes creerlo. Y estas palabras de Jesús no son una invitación a que ahora nosotros pidamos todo lo que nos apetezca, ¿no? Que si lo hacemos con mucha fe, mucha fe, mucha fe, Dios nos va a dar todo lo que pidamos, que Él nos va a cumplir todas nuestras peticiones. Esto más bien es una invitación a pedirle a Dios todos nuestros deseos conforme a su voluntad. Que el deseo de nuestro corazón sea conforme a su corazón y que si está dentro de su voluntad, Él nos lo conceda. Y si lo piensa bien, menos mal que Dios no nos da todo lo que pedimos. Porque si miramos atrás de cuántas cosas nos ha librado Dios por negarnos aquello que estábamos pidiendo, cuántas cosas locas hemos pedido y Dios nos ha dicho, no, ni de broma. Y menos mal, ¿no? Porque después, con el paso del tiempo, lo pensamos y decimos, gracias al Señor que me cerró las puertas de las narices y no me dejó seguir por ahí. Y muchas veces pedimos cosas al Señor y las pedimos mal. porque pedimos cosas que están fuera del plan de Dios. Pedimos cosas que no nos van a servir en un futuro para seguir edificándonos, que no nos van a hacer ni mejor personas, ni servir mejor, ni nada, sino que van a ir en nuestra contra. Y otras veces pedimos cosas que son buenas, cosas que son agradables a los ojos del Señor, pero las seguimos pidiendo mal porque las pedimos sin fe. Y en realidad, el centro de esto, la cuestión no está tanto en tener o en no tener fe. El punto está en quién o en qué está puesta nuestra fe. Porque al final todos tenemos fe en algo. Y si tu fe no está puesta en Dios, está puesta en otra cosa. Seguramente está depositada en otras cosas como tu propio criterio, como tus propias fuerzas. El yo puedo, el yo creo, el a mí me parece, yo puedo con todo. Seguro que si yo me lo propongo voy a conseguir todo lo que yo quiera. Y si no está puesto en ti, pues estará puesta en el criterio de otras personas, lo que otras personas dicen, o en lo que pueden hacer otras personas para beneficiarte, ¿no? Y somos un poco así. A veces ponemos nuestra fe en lo que sea y luego nos desilusionamos porque nuestras expectativas, nuestras esperanzas no se cumplen. Pero si depositamos nuestra fe exclusivamente en Dios, por más pequeña que sea, vamos a ver cómo Dios va a empezar a obrar en nosotros, más allá de nuestras expectativas y más allá de nuestros proyectos. Y la verdad es que nuestras expectativas y nuestros proyectos siempre van a ser mediocres, aunque a nosotros nos parezcan totalmente brillantes, siempre van a ser mediocres si los comparamos con los proyectos de Dios. Porque la fe de la que estamos hablando está ligada a los proyectos de Dios, a la voluntad de Dios, no a la nuestra. Si ponemos nuestra fe en Él, podemos confiar en que Él va a cumplir lo que nos ha prometido. Y lo que pasa en este asunto de tener fe, en este asunto de esperar, es que también entra en el juego otro factor, otro factor que no nos gusta nada. Y es el factor tiempo. A veces damos por zanjados algunos asuntos, ¿no? Cosas que en su momento creíamos que eran la voluntad de Dios y en su momento oramos mucho por ellas, pero al no ver respuesta, ¿cuándo? Y como la queríamos, pues acabamos pasando páginas y decimos, otra cosa. Si no es como y cuando yo quiero, será que no es. Y nos cansamos de orar por ese asunto. Y es verdad que hay asuntos en los que Dios nos dice que no, y nos dice un no rotundo, y nosotros estamos entendiendo que es un no rotundo. Y si Dios nos da un no rotundo, más vale obedecer. Deja de insistir y deja de pedir por eso, porque si te está diciendo que no, por algo será. Pero cuando la respuesta es espera, no podemos darnos por vencidos, porque si nos damos por vencidos, eso es pecar de incrédulos. Dicho con otras palabras, es cansarnos de esperar a que Dios actúe y empezar a creer que Dios no quiere hacer nada más por ese asunto que le estamos pidiendo. Y muchas veces caemos en esto. Y no caemos, no porque no creamos que Dios tiene poder para hacer esto, sino porque nos cansamos de orar, nos cansamos de esperar. Y nos convencemos a nosotros mismos de que, en realidad, ya no se puede hacer nada más. ¿Para qué va a ser insistiendo? Por un lado tenemos el conocimiento teórico de que Dios es un Dios todopoderoso, que Dios es un Dios que aún a día de hoy hace milagros, que sigue obrando la vida de las personas. Pero por otro lado está la realidad, ¿no? Una cosa es la teoría y otra es la práctica. Por otro lado, nos montamos en nuestra cabeza una película de cómo son las cosas, de cómo es Dios, de cómo Él va a actuar, de qué tendría que pasar para que eso se cumpliera. Nos ponemos a anticipar el futuro y metemos a Dios en una casillita, ¿no? Esto tiene que ser como yo diga, cuando yo diga y de la manera en la que yo lo tengo pensado. Y le atribuimos a Dios capacidades humanas. O sea, nosotros desde nuestra limitación estamos diciéndole a Dios como Él tiene que ser. Decimos tener fe en lo que Dios puede hacer. Pero después cuando nos llega el momento duro, perdemos los nervios y dejamos de centrarnos en lo que Él puede hacer y lo reemplazamos por lo que creemos que puede hacer o por lo que creemos que debería hacer. Lo reemplazamos por soluciones que son lógicas, cuadradas y humanas. Y como no cumplen nuestras expectativas, pensamos que la respuesta es que no hay nada que hacer con ese asunto. El miércoles, en la reunión de mujeres, estábamos hablando acerca de la vida de Ana. Ana era una mujer que era infértil y una mujer que además tenía unas ganas tremendas de ser madre. Y la poníamos en contraste con otra mujer que también era infértil, que también quería ser madre. Y esa mujer era Sara. Tenemos a Ana y tenemos a Sara. Las dos tenían la misma situación. Dios no les daba hijos a ninguna de las dos, ¿no? Y esto las llevaba a tener problemas emocionales y problemas de autoestima. No solamente por no haber cumplido ese sueño, era un sueño frustrado para ellas, sino también por la presión de la sociedad. Si tú no te quedabas embarazada, eras directamente una inútil. Y llegaban a creerse de verdad que eran inútiles y que no servían para nada. Así que tenemos dos mujeres, dos mujeres con un mismo problema, un mismo Dios, pero dos maneras distintas de afrontarlo. Vemos que mientras Ana fue al templo y derramó toda la amargura y todo el peso que tenía en su corazón delante del Señor y salió de ese templo llena de la paz y del consuelo de Dios, Sara decidió hacer las cosas de otra manera y decidió darle una ayudita a Dios porque Dios ya se estaba demorando demasiado en cumplir lo que había prometido. Dios le había prometido a Sara que sería madre. Pero Sara se desesperaba porque veía cómo se pasaban los años. Ella ya no era una pibita, cada vez se hacía más mayor. Su útero ya no era un vergel como podía haber sido en su juventud. Y ella pensó un día, que era una idea maravillosa, que su marido Abraham se acostara con su sierva Agar para que esta se quedara embarazada por ella y así pues pudieran tener de una vez por todas ese hijo que ella tanto deseaba. Y si conocemos la historia, sabemos que no terminó bien, porque cuando nos metemos a darle ayuda a Dios, las cosas no terminan bien. Esta sierva Agar junto con su hijo fueron expulsados al desierto porque la situación entre Sara y Agar era insoportable. Eran discusiones todo el rato y eran celos todo el rato y Abraham sacó a su hijo y a la sierva y los sacó al desierto. Y Sara y Abraham tenían fe, una fe que en un momento de su vida llegó a un punto de quiebre y pensaron que era una gran idea dejar de esperar en Dios y pasar directamente a la acción. Y a veces, si somos honestos, nosotros tampoco esperamos a que Dios actúe. Creemos, pero nuestra incredulidad es más grande que nuestra fe. Creemos, pero conforme a nuestras expectativas, a nuestros prejuicios, no conforme a la medida del gran Dios todopoderoso que tenemos. Y es verdad que los creyentes podemos y vamos a pasar, de hecho, si no lo has pasado, lo seguirás pasando. O sea, esto va a pasar. Vamos a pasar por periodos de dudas, de crisis personales, crisis existenciales, crisis de fe. Y nos vamos a plantear las cosas. Y esto es normal. Es normal que tengamos dudas. Es normal que nos planteemos las cosas. Especialmente es normal cuando entramos en dificultades. Y nos cuesta confiar en que Dios tiene el control y que puede y también quiere obrar en nuestro favor. En el fondo, todos somos unos incrédulos. Y es que en la sociedad en la que vivimos, ser una persona ingenua, una persona que no tiene esa malicia, una persona crédula, que cree lo que le dicen, está muy mal vista en la sociedad, ¿no? Y como creyentes, decimos hablando de otros, de otros, porque nosotros nunca somos. Decimos de otros, hay que ver lo incrédula que es la gente, qué corazones más duros. Pero a veces no queremos aceptar que nosotros también estamos dentro de ese saco, que estamos dentro del saco de la gente incrédula. No es solo la gente, sino nosotros también. Y es muy fácil, ¿no? Detectar la incredulidad en otros. Y además es más fácil todavía, aparte de detectarla, juzgarla, juzgarla. Pero no es tan fácil detectarla cuando la incredulidad está dentro de nuestro corazón. Somos críticos cuando otras personas quedan expuestas por falta de fe, como los casos de Abraham, como los casos de Moisés, de Sansón, de Pedro y de Tomás. Que Tomás se lleva como la palma, ¿no? Tomás, el incrédulo, le dicen. La diferencia entre ellos y nosotros es que nuestra vida no está escrita en el libro más leído y más relevante de toda la historia, que es la Biblia. Si nuestra historia estuviera escrita en la Biblia, yo les aseguro que habría muchos eventos que quisiéramos borrar de ahí. Porque si crees que hubieses quedado mejor parado que cualquiera de estos ejemplos, bájate de la nube y aterriza. Porque ninguno hubiésemos quedado bien parados si nuestra vida hubiese sido expuesta en ese libro donde todo el mundo iba a leer lo que habíamos hecho. Y Dios sabe nuestras limitaciones, sabe que somos, tenemos esa tendencia a la incredulidad, pero sigue reclamando de nosotros fe. Porque creemos, tenemos fe, ¿no? Pero no lo suficiente. Y mucho menos tenemos una fe que es incondicional. Nuestra fe está sujeta a condiciones. Tengo fe solamente si veo respuesta. Tengo fe si veo la respuesta que yo quiero recibir, no cualquier otra respuesta. Y Jesús dice que si tuviéramos fe, una fe chiquitita, como una semilla de mostaza, podríamos mover montañas. Y la semilla de mostaza, no sé si la han visto, pero es como una pulga, o sea, es más pequeña que la chía. Pero a veces ni siquiera llegamos a esa medida de fe. Y pensando en esto, en lo incrédulos que somos y cómo Dios actúa en medio de esa incredulidad, podemos llegar a varias conclusiones. La primera conclusión es que a veces el Señor decide no obrar a causa de nuestra incredulidad. Jesús, en su ministerio, fue a algunos sitios en los que no lo quisieron recibir y directamente se fue. No pudo obrar ningún milagro. Luego fue a otros sitios en los que hizo pocos milagros porque la gente de ese lugar no creían. Y luego fue a otros sitios en los que pudo hacer muchísimos milagros conforme a la fe de las personas que estaban en ese lugar. Segunda conclusión, la incredulidad nos resta bendiciones. Igual que se la restó a la gente que salió de Egipto para ir a la tierra prometida, que se quedaron a las puertas por culpa de su incredulidad, nosotros también perdemos muchas oportunidades y muchas bendiciones porque nos es más cómodo a veces decir no creer, esto no tiene solución. Y la tercera conclusión y quizás la más obvia es que cada palabra tiene su antónimo. Antónimo de incredulidad es? Credulidad. ¿Otro más? Sinónimo de credulidad. Fe. Creer, ¿no? La alternativa a la incredulidad. Entonces, ¿cuál es? La fe. El padre de este chico que estaba enfermo se acerca a Jesús a pedirle sanidad y lo hace a pesar de sus dudas. Él fue totalmente honesto, creo, pero ayúdame con mi incredulidad. Y nosotros estamos igual. Creemos en Dios, creemos en Jesús, pero con prejuicios porque tenemos un montón de ideas preconcebidas de lo que es él, de lo que debería hacer y de lo que no debería hacer. Y hay otra historia. Hay otra historia de Abraham que nos habla también de su fe y de confiar en las promesas de Dios. Por la fe en Dios, Abraham pudo subir a la montaña para ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio, ¿no? Él fue hasta el pie de la montaña con su hijo, sus criados, su burro y todo. Pero cuando llegó al pie de la montaña le dijo a los criados, espérenme aquí, vamos a subir nosotros dos solos. Vamos a subir, vamos a adorar y vamos a volver a bajar. Y Abraham no dijo mentiras. Abraham no estaba diciéndole, sí, sí, vamos a bajar para disimular lo que estaba a punto de hacer, que era sacrificar a su propio hijo, sino que lo dijo convencido. Porque Abraham estaba totalmente convencido de que si Dios le había prometido que por medio de ese hijo iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, Dios lo iba a cumplir. ¿De qué manera? Abraham no sabía. Yo me imagino que camino hacia arriba en la montaña a Abraham le estarían pasando muchas cosas por la cabeza. A lo mejor entre ellas estaba pensando, bueno, lo tendré que hacer, tendré que sacrificar a mi hijo, pero Dios lo tendrá que resucitar de alguna manera, porque si me lo ha prometido, él lo va a cumplir. Y sin saber muy bien qué es lo que iba a pasar después, Abraham obedeció, sin comprender el por qué, pero sabía que había un para qué y que podía confiar en Dios más allá de su duda. Porque Dios nunca le había fallado. Él sí le había fallado a Dios con respecto a esta promesa. Y no le iba a fallar una segunda vez, porque aprendió la lección. Dios probó su fe y él estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Y justo cuando levantó el cuchillo para matar a su hijo, Dios lo paró y le dijo, no, a tu hijo no, coge a ese cordero que está enredado entre los espinos. Y en Romanos 4.3 nos dice que Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Y aunque él era un hombre considerado de fe, vimos como en un momento de su vida, él había resbalado accediendo a esa propuesta de Sara. Porque en el fondo, ambos, si no él no hubiese accedido, ambos creían que ya eran demasiado viejos para ser padres, que ya se les había pasado el arroz y que quizá esa promesa que Dios les hizo fue como algo simbólico, no algo que se iba a cumplir 100% en realidad. Y hubo consecuencias a este resbalón. Hubo consecuencias a su incredulidad. Su falta de fe y su obrar por su propia cuenta le trajo cola. De su hijo ilegítimo, Ismael, que así se llamaba, el hijo de la sierva Agar, ese hijo al que envió al desierto, nació el pueblo árabe. Y desde ese día hasta el día de hoy, árabes e israelitas han estado enfrentados. Pero aún así, Dios se mantuvo fiel a su promesa. Lo que le prometió Abraham lo cumplió. Y es más, lo premió considerándolo justo debido a su fe, aunque había resbalado en algún momento. Su fe flaqueó, pero más tarde fue probada y aprobó. Hay segundas oportunidades. No tenemos por qué darnos por vencidos a la primera. El cumplimiento de esta promesa de que en Isaac serían benditas todas las naciones, no solamente era importante para Abraham, sino que también es importante para todos, para toda la humanidad, para nosotros hasta en el día de hoy, porque de esa descendencia nacería Jesús. Y volviendo otra vez al principio, volviendo a la historia de Marcos, volviendo a la historia de este padre que tenía un hijo enfermo, Jesús nos hace a nosotros la misma invitación que le hizo a este padre. Al que cree, todo es posible. Jesús nos invita a, no solamente a creer que Él existe, porque los demonios también creen que existe y tiemblan, sino a ir un paso más allá. Nos invita a creerle, que es diferente, a creer que Él existe, a creerle, a creer en sus promesas, a creer que Él tiene poder para obrar, a creer que a Él le importa nuestro dolor y que también quiere actuar en nuestro favor. Y si tú tienes una fe que se ha deteriorado por las cosas que te han pasado en el camino, pues no te desanimes. Jesús sabe que somos débiles y que somos incrédulos, que muchas veces solo podemos creer aquello que vemos, aquello que podemos palpar. Por eso nos invita una y otra vez a que confiemos en Él. Y también nos da la confianza de poder acudir a Él para pedirle que nos ayude en esos momentos de incredulidad. Como dijo este padre, ayuda mi incredulidad. Yo quiero creer, pero ayúdame. Y al principio vimos que incredulidad puede referirse a dos cosas. La primera cosa, incredulidad puede referirse a algo que parece mentira, algo que es imposible, algo que es muy difícil de creer. Pero también puede referirse a otra cosa, a que causa gran admiración, que causa sorpresa. Y Dios puede ayudarnos a darle un giro a nuestra incredulidad. Y podemos empezar a ver que lo que nos parece increíble, en el sentido de es imposible de creer, puede convertirse en increíble, en algo que causa admiración y asombro. Así que no te desanimes. Si tu fe está de ahí, acude a Jesús con confianza. Y pídele que te ayude a seguir confiando. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque sabemos que podemos acudir a ti tal y como somos. Que no tenemos que estar enmascarando las cosas que nos pasan, que no tenemos que estar disimulando. Gracias porque tú nos das esa confianza de cuando flaqueamos, poder presentarnos delante de ti sin excusas, sin historias, sino decirte honestamente, Señor, mi fe está a punto de romperse. Me han pasado tantas cosas, estoy tan desilusionado con la vida que me cuesta creer, me cuesta confiar. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a seguir confiando en ti porque tú eres fiel, Señor. Tú no fallas como fallamos cada uno de nosotros. Te damos gracias por la paciencia que tienes con nosotros. Y te pedimos que sigas renovando nuestras fuerzas, que nos ayudes a renovar nuestro compromiso de seguirte a ti, de confiar en ti, de parecernos cada día más a ti, Señor. Ayúdanos en nuestras crisis, ayúdanos en esos momentos en los que se nos va de las manos, que perdemos el control, Señor. Ayúdanos a confiar en que tú sí tienes el control, en las cosas en las que nosotros ya no tenemos nada que hacer. Ayúdanos a no tirar la toalla en esos asuntos en los que tú nos has dicho, espera. Y ayúdanos también a diferenciar los asuntos en los que nos has dicho no. Pero los asuntos en los que hay una espera, Señor, ayúdanos a seguir confiando, ayúdanos a seguir perseverando, Señor, a que no nos aburramos de orar por esos asuntos pendientes, Señor. Ayúdanos a no perder la fe. Ayúdanos a seguir confiando en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.